Billones de bacterias, virus y hongos viven sobre o dentro de nosotros, y mantener una relación buena y equilibrada con ellos es ventajoso para nosotros. Juntos forman el microbioma intestinal, un rico ecosistema que realiza una variedad de funciones en nuestro cuerpo. Las bacterias intestinales descomponen alimentos que el cuerpo no puede digerir, producen nutrientes importantes, regulan el sistema inmune y nos protegen de los gérmenes nocivos. Todavía no tenemos el modelo exacto de cuáles son las bacterias buenas que necesita un intestino robusto, pero sí sabemos que es importante para un microbioma sano tener variedad de especies bacterianas. Muchos factores afectan nuestro microbioma, incluyendo el medio ambiente, medicamentos como los antibióticos e incluso si nacimos por cesárea o no. La dieta también se perfila como una de las principales influencias sobre la salud de nuestro intestino. Y si bien no podemos controlar todos estos factores, podemos manipular el equilibrio de nuestros microbios prestando atención a lo que comemos. La fibra de las frutas, verduras, frutos, secos, legumbres y granos integrales son el mejor combustible para las bacterias del intestino. Cuando las bacterias digieren la fibra, producen ácidos grasos de cadena corta que nutren la barrera intestinal, mejoran la función inmune y pueden ayudar a prevenir inflamación, lo que reduce el riesgo de cáncer. Y cuanta más fibra ingieras, más bacterias que digieren fibra colonizarán tu intestino. En un estudio reciente, científicos sustituyeron la dieta rica en fibra de un grupo de sudafricanos rurales por una dieta de alto contenido en grasa y carne de un grupo de afroamericanos. Tan solo dos semanas de mucha grasa y poca fibra, la dieta de estilo occidental, el grupo rural africano mostró un aumento de inflamación de colon, así como una disminución de butirato, un ácido graso de cadena corta que se cree reduce el riesgo de cáncer de colon. Y el grupo que cambió a la dieta con alto contenido de fibra y baja en grasas obtuvo el resultado opuesto. Entonces, ¿qué ocurre con la bacteria intestinal al comer alimentos procesados bajos en fibra? Bajo en fibra significa menos combustible para la bacteria intestinal. Básicamente, se muere de hambre. Esto resulta en una diversidad menor y bacterias hambrientas. De hecho, algunas incluso pueden empezar a alimentarse de la capa mucosa. También sabemos qué alimentos específicos pueden afectar a las bacterias intestinales. En un estudio reciente del microbioma, los científicos encontraron que las frutas, vegetales, té, café, vino tinto y chocolate negro tenían correlación con una mayor diversidad bacteriana. Estos alimentos contienen polifenoles, compuestos antioxidantes de origen natural. Por otra parte, alimentos con alto contenido en grasa láctea, como la leche entera y refrescos endulzados con azúcar, se correlacionaron con una disminución en la diversidad. Cómo se preparan los alimentos también es relevante. Los alimentos frescos poco procesados tienen generalmente más fibra y proporcionan mejor combustible. Ligeramente cocidas al vapor, salteadas o crudas, las verduras suelen ser más beneficiosas que los platos fritos. También se pueden cocinar los alimentos para introducir bacterias buenas, conocidas como probióticos, al intestino. Los alimentos fermentados están repletos de bacterias probióticas útiles como lactobacillus y bifidobacterias. Originalmente utilizada como una forma de conservar los alimentos antes de la invención de la refrigeración, la fermentación sigue siendo una práctica tradicional en todo el mundo. Alimentos como el kimchi, chucrut, tempeh y kombucha proporcionan variedad y vitalidad a nuestra dieta. El yogur es otro alimento fermentado que puede introducir bacterias beneficiosas al intestino. Eso no significa que todos los yogures son buenos para nosotros. Las marcas con demasiada azúcar y sin suficientes bacterias pueden no ayudar. Estas son solo guías generales. Se necesita más investigación antes de entender exactamente cómo estos alimentos interactúan con nuestro microbioma. Vemos correlaciones positivas, pero el interior de nuestros intestinos es un lugar difícil de observar directamente. Por ejemplo, actualmente no sabemos si estos alimentos son responsables directos del cambio en diversidad o si algo más complicado está sucediendo. Aunque apenas estamos iniciando a explorar la jungla de nuestros intestinos, tenemos ya una leve idea de lo crucial que es nuestro microbioma para la salud digestiva. La gran noticia es que tenemos el poder de la combustión de las bacterias en nuestros estómagos. Llénalo de fibra, alimentos frescos y fermentados y podrás confiar que tu intestino te mantendrá fuerte. TEDED está trabajando para llevar contenido educativo gratuito de alta calidad al mayor número posible de personas en tantos idiomas como sea posible. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro haciendo una donación a nuestro Patreon. Y no olvides suscribirte a este canal.